En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez. Llegó el día y el momento. Pues sí, hoy nos acompañan tres locutores de Radio Terrícola. Recordamos una iniciativa de Envera, asociación que celebró el pasado viernes, por cierto, su 40 aniversario, y que tiene la misión de acompañar a las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital. Estos tres locutores son David Álvarez, presentador y guionista del programa Clásicos en el Aula, es especialista en música clásica y participante habitual en Tertulias de Opinión. David, buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. No pasa nada, es que estos cascos, es que tienes la cabeza justo tamaño y te he puesto unos cascos de cabeza gigante, no puede ser. Gracias. Oye, tú entiendes de música clásica un montón, el programa es precioso. Sí, sí. ¿Qué compositores son tus preferidos? Pues, Beethoven es el mejor. Beethoven. Sí. Eso lo tienes claro, pero creo que te voy a tener que fichar para ayudarme en publicidad, porque estábamos escuchando los consejos de Meli Camacho y has hablado del Botox, ¿también entiendes de esas cosas? Pues sí, algo, sí, que uno, que uno, que no entiende de un solo tema, que uno se abre y entiende ya de muchos temas ya. Bueno, en medio de los dos chicos está ella, sí, Clara Manrique, presentadora y guionista del programa Momentos de Radio y Vinilo, además de participar como colaboradora en otros espacios. Buenos días, Clara. Buenos días. ¿Y por qué es interés en la música de los años 50? Porque es para demostrar, allí hay mucha gente de lo ocupacional, que hay vida y música antes de que los zombies se comieran a Michael Jackson. Un aplauso. Ay, Clara, qué bueno. ¿Y qué supone la vida, la música para ti en tu vida? A mí la música, pues me anima cuando estoy así un poco de bajón, me anima mucho y yo quiero que compartir ese ánimo con el resto de compañeros que tengo en el ocupacional. Bueno, vamos a presentar al tercero, que es el más chuleta de los tres. ¡Qué ni figura! Antonio Martín, alias Michael, director, guionista y presentador del programa El Pichichi. Experto en temas deportivos, compositor musical, hábil constructor de grandes edificios con palillos, eso nos han contado, y también fotógrafo amante del semblante femenino. Buenos días, Michael. Hola, buenos días, Jessica, María José. Bueno, querido compañero, conectamos con... Sí, 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 tiene el tono. Tono totalmente de deporte. Bueno, ¿qué nos contabas fuera de micrófono? Que tu programa tiene muchísimo éxito. Porque yo tengo una experiencia en mi canción de Sito Feliz, que me la compuse el 20 de agosto de 1996, o sea, 20 años y medio, y bueno, eso es lo que me he dedicado, y ahora que ya soy ex-futbolista, pues ahora estoy dedicándome al programa del Pichichi, del director deportivo, con las emociones, y está siendo todo un éxito para los compañeros y compañeras que estamos brindando unos programas de radio muy bonitos, muy exitosos, y bueno, pues yo creo que eso es lo que más me interesa, y es un lujazo tener a invitados e invitadas que me han hecho emocionarme y tener mucha moral en esta vida. Desde luego que emocionarnos, nos estás emocionando a nosotros, por la intensidad y todo como lo cuentan, y además él se hace su propio marketing. Yo solamente tengo una duda en lo que nos ha contado Jessica. Amante del semblante femenino, ¿eso qué quiere decir? Para que yo lo entienda, que yo no lo entiendo. Bueno, porque yo muchas veces soy fans femeninos, desde que era pequeño, pero bueno, ahora ya estoy teniendo la vida normal, y a mí la verdad es que María José me apasionan las mujeres, porque resulta que son muy guapas, muy bellas. No todas son como las que tienes aquí en el estudio, ¿eh? Yo creo que se ha ganado otro aplauso, ¿eh? Bueno, y como al único que no hemos aplaudido a David, le vamos a aplaudir por educado, porque es una educación y una corrección, pero es un aplauso para David. Bravo, David. Y queremos agradecer también a Sergio Gallardo, a Jesús de Frutos y a David Ferrero. Debemos aclarar que Jesús de Frutos no es hermano ni familiar de Irene de Fritz, porque Irene de Fritz se ha encargado de decirle así a la cara, yo no tengo primos que no conozca, ¿eh? Así que ya veremos a ver de dónde viene la relación. Gracias a los tres por acompañarnos. Y llegó el momento. ¿Y qué van a hacer? Nos van a hacer una demostración, bueno, de lo que pueden llegar a hacer en la emisora de Embera. Nos van a entrevistar a ambas. Previamente, por lo visto, han realizado un proceso de documentación, se han informado. Y bueno, pues nos van a hacer unas preguntas. A ver. Pues adelante, es vuestro tiempo. Pues yo quería saber el trabajo que hay detrás de uno de estos programas, que me explicaréis un poco cómo. Nuestro programa, mira, nuestro programa se emite, va a hacer cinco años, en mayo, el 1 de mayo. Se emite de lunes a viernes, con una hora y media aproximadamente de duración. Federico Jiménez de los Santos termina a las 12. Ahí hay un informativo de cinco minutos y luego tenemos otro informativo de una a una y cinco. El programa se llama Déjate de historias, porque, bueno, empezamos en un momento que estaba muy presente la palabra crisis. Creo que es lo único que he prohibido en este programa, que se hablara de crisis, porque igual que habláis vosotros de la música o del deporte, a nosotros nos gusta resaltar las partes buenas de la vida y lo que se hace bien. Y hay mucha gente que trabaja bien en el teatro, en la música, en el cine, en la danza, en la pintura. Tenemos secciones, bueno, pues también para los peques, secciones de arquitectura, de gastronomía y disfrutamos mucho haciéndolo. Primero lo que se hace es un organigrama, una programación anual, luego se va a una trimestral y luego a una mensual y de ahí a la semanal. Y entonces, Jéssica, sobre el trabajo os cuenta mucho, porque nuestro programa, salvo hoy, que estáis enchufados, que estáis enchufados, son secciones de 5 o de 10 minutos que van muy rápido y llevan un gran esfuerzo de producción. Bueno, primero hay una labor de producción que consiste en citar a los invitados, a las personas que se van a entrevistar y poner un poco de acuerdo a los colaboradores que tienen cada uno de ellos, pues una sección, un espacio, pues uno dedicado a la arquitectura, otro a la astronomía, otro a los cuentos de los oyentes, por ejemplo, que lo hace Teresa, también algunas de nosotras tenemos espacios pequeñitos y, bueno, se trata un poco de coordinar todos los contenidos del programa y luego hay una labor también de redacción, de preparar la documentación, la información de cada uno de los invitados, los temas que tienen los colaboradores y, bueno, pues el guión, que al final es lo que nos sirve de guía para estar también coordinados con el técnico, que tiene que saber qué música va en cada momento, qué espacio vamos a hacer para que todo vaya saliendo rodado. Claro, todas las músicas no son gratuitas ni las que se le apetece a cada uno, sino que normalmente van conectadas con el tema que se aborda y luego, bueno, pues esa relación necesaria, imprescindible, siempre con el técnico, en este caso, pues tenemos a Luis Alonso, que es un número uno, otras veces cuando hay actuaciones en directo tenemos apoyos de otros técnicos de la casa, habitualmente José Ramón de las Peñas, y lleva mucho, mucho trabajo, pero es un trabajo que hacemos con mucho gusto y la verdad que lo disfrutamos. Siguiente pregunta. Pues mira, la primera pregunta es, el preferente hay que, hay que, si es fácil, traer envidia y estiados, aunque vengan desde el extranjero. Del extranjero, bueno, pues algo no hemos tenido, del extranjero, incluso colaboradores también. Sí, mira, Israel Lozano, el tenor, conectamos con él en Washington, hay muchas horas de diferencia, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo el programa, allí es la madrugada, pero es verdad que en general en Estados Unidos se madruga, a pesar de que no tiene una voz tan importante, que primero hace unos ejercicios de calentamiento. Hoy lunes, a partir de la una, que la ponemos a partir de la una, para darle un ratito más de dormir, conectamos con Omar Hanebras, que es Estados Unidos, y en general no es difícil. Al principio sí, porque no conocían el programa, pero cuando la gente viene, que está en una emisora como es Radio, que tiene muchísima difusión, que luego pueden seguir, nos siguen también desde muchos puntos del mundo, por las conexiones con Internet, en España a través de la TDT de la tele, pero hay que trabajarlo, y hay que insistir, y hay que coordinarlo, porque algunos quieren venir al programa, pero quieren venir a las 6 de la tarde. Y no puede ser. Bueno, a veces pasan cosas, de hecho tenemos una anécdota muy divertida, con un invitado que venía del extranjero, como vosotros decís, con Rick Asley, que es un cantante muy famoso, sobre todo de los años 90, que bueno, venía a Madrid a hacer una actuación, tenía un ensayo antes de venir a la entrevista del programa, y como no le dio tiempo a llegar al directo, pues al final tuvimos que entrevistarle desde el taxi, él estaba atascado en la Gran Vía, y fue una entrevista muy divertida. Sí, fue muy divertida. Divertida, ¿no? Podríamos decir divertida. Divertida. Más preguntas. Bueno. Uy, el pichichi. Sí. Como decía, que si habéis llegado a conocer a una periodista que estaba antes en otra emisora de radio, la cadena es ser Maripau Domínguez. Sí. Maripau Domínguez es compañera, y creo, porque puedo decirlo, amiga personal, y principalmente me tiene sorprendida por su faceta como escritora. De edad más o menos somos iguales, y la hemos entrevistado en el principio del programa por un artículo que escribió en el ABC el viernes, titulado La soledad del farsante, y, bueno, a lo mejor igual los pongo en contacto y algún día la podéis entrevistar vosotros. Y yo, es muy interesante su vida como periodista, pero es quizá más conocida, pero como escritora ha publicado muchísimos libros y, bueno, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna vez habéis tenido algún problema grabando alguno de los programas? Es que nos ha pasado de todo. Muchos, muchos. Tantas cosas, bueno. Si se te ocurre alguna o si se le ocurre a Irene o a Teresa están invitadas a entrar. Pues desde que un invitado no aparezca, se le olvide o tenga algún sucedido en el camino. Sí, que el que aparezca sea otro. Que el que aparezca sea otro y no la persona que nos habían dicho. Sí, porque hay algunos además que se arreglan tanto las fotos que cuando vienen pues no los conoces, ¿no? Eso nos ha pasado. Canciones interminables que no acaban nunca. Ah, bueno, pero mira, voy a contar una. Es que, ¿sabes? No quiero contar algo que digamos como que haya una culpa de cualquiera de mi equipo. Voy a contar una que es culpa mía. A ver, en la sección de música que hacemos de música en directo que vienen los viernes a actuar grupos, pues me gusta no solamente que estén personajes muy conocidos como ha venido el cigala, India Martínez, ¿cuántos? Pablo López, Andy Lucas, muy conocidos. Me gusta que vengan grupos también desconocidos o siempre pienso y además es así que tenemos en la audiencia gente con muchísimo potencial y personas que hacen su música y que no tienen un altavoz. Y entonces, pues yo les dije a mi equipo, oye, vamos a dar la oportunidad que aquellos que digan que sepan cantar tal que vengan a interpretar un tema y le hagamos una entrevista. Bueno, pues esta persona nos escribió que llevaba muchos años de trayectoria, que había actuado en pequeños locales y tal, que ahora vivía fuera de España y entonces han sido las entrevistas más difíciles de conseguir porque tuvimos que estar seis meses detrás hasta que ya al final vino. Hasta que vino. Entonces, cuando llegó esta persona el micrófono no le iba bien en ningún sitio. En fin, la entrevista fue un auténtico desastre. Pero luego cuando empezó a cantar, a mí me gustan las cosas animadas y positivas en el programa, cuando empezó a cantar, aquello era, cantaba peor que yo. Peor, peor. El tema era deprimente. Y no se acababa. Y de duración, vamos, ni una ópera. Vamos, que llevaba cinco minutos cantando. No, no, no. Yo creo que duró como siete o ocho minutos. Siete o ocho minutos. Sí, sí. Entonces yo lo que hice fue pedir perdón a mi equipo y prometerles que nunca traería a nadie sin escucharle previamente. Pichichi, ¿alguna pregunta más? Bueno, ¿cómo veis que este programa que hacéis de lunes a viernes tenga todo el éxito garantizado? Contarnos. Uy, garantizado. Es que en la vida no hay nada garantizado. Lo que pasa es que yo creo que el éxito de este programa es que hay un equipo detrás que además se entiende y se lleva bien y luego que somos naturales. Sí, como los derechos. Que hay mucho trabajo detrás, con unas gotitas de limón. Que hay autenticidad y la gente que intentamos traer también es así. Yo creo que huimos a lo mejor de aparentemente grandes temas y vamos a los temas eternos, universales y sí que notamos por muchas personas. Mira, hemos tenido una anécdota muy bonita. No sé si conocéis vosotros que sabéis tanto de música. Manuel Alejandro hizo grandísimos temas. La semana pasada estábamos hablando de un tema concretamente como una ola que hemos escuchado interpretar brillantemente a Rocío Jurado y por un comentario nos escribió una persona que es un hijo de Manuel Alejandro que es oyente habitual del programa. Si está escuchando ahora le mando un abrazo cariñoso por todo lo que escribe sobre el programa y al que queremos entrevistar. Entonces sí que creo que hay un perfil de personas que les interesa pues la cultura y luego a ver, no nos engañemos estamos apoyados por una emisora como es Radio que tiene muchísima repercusión. Entonces delante tenemos a Federico Jiménez Los Santos y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar y mimar esa audiencia que nos llega al programa. Oye, están con nosotros Sergio Gallardo, Jesús de Frutos, David Ferrero que ya no quiero que me hagan más preguntas. Voy a hacer yo. Para nosotras esto no es normal. ¿Tú quieres una? Sí, va. Es que ellos no paran, ¿eh? Y si el enviar 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 no el enviar 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 que se hace con él. Es una pregunta genial. Mira, eso nos ha pasado un montón. Bueno, confieso, me invento las traducciones. O sea, cuando hablan en inglés bien hemos tenido hemos tenido una monjita italiana que ganó la voz en Italia Sor Cristina Sor Cristina el italiano y el castellano el español es muy similar pero teníamos una traductora pero hemos hecho entrevistas hemos ido al Parlamento Europeo que vino Jessica y entonces bueno pues ahí hicimos entrevista en inglés nos podemos atrever un poquito en francés en francés como mi pronunciación es nefasta hago la pregunta en castellano es un truco me contestan en francés lo entiendo soy capaz de traducirlo pero procuro no hablar yo para que los oyentes no digan madre mía que mal habla Peláez y luego Jessica tiene conocimientos de alemán hicimos una entrevista a una se ríe pero bueno conocimientos es saber unas cuantas palabras entonces nos propusieron a una que era además de un partido estos verdes alemán o no sé de dónde pero que hablaba alemán y dijimos bueno pues la entrevistamos porque me gustan los sonidos distintos en la radio luego el tema es cuando los vas a traducir hemos tenido casi todos los idiomas yo creo que menos el árabe sí hemos tenido chinos también chino, coreano brasileño portugués sí me baso me baso mucho en que mucha gente no habla idiomas entonces traduzco lo que me viene en gana y luego siempre nos escribe algún oyente porque tenemos unos oyentes muy preparados y me dicen María José no se parece nada a lo que has dicho entonces luego presumimos de los oyentes pero también interpretamos un poco que oye con los gestos y con la expresión del cuerpo a veces se instituye lo que quieren decir Sergio Gallardo buenos días buenos días ¿cómo es la la experiencia de Radio Terrícola? bueno pues la verdad es que yo creo que llevamos tres años ¿no? vamos a hacer ahora con Radio Terrícola allí en Centro Ecuacional de Embera al principio lo incorporamos como un taller más de la vida cotidiana de nuestro centro a través de Jesús que era un voluntario que venía allí a echar una mano en piscinas en deporte y bueno y él aprovechó la oportunidad de que él era técnico de sonido y tenía él en esa idea de montar un pequeño estudio allí para que tanto profesionales como usuarios del centro pudieran compartir experiencias y la verdad es que es un lujo la verdad es que ahora pues es una satisfacción poder entrevistar a miles de personas que pasan por radio o poder hacer nuestros programas y que los chicos disfruten tengan salida de cara al exterior y tengan una medio donde poder expresar lo que realmente ellos sienten y viven y como viven ellos la vida Jesús de frutos de frutos por alusiones satisfecho con la iniciativa te he visto disfrutar un montón ahora viéndoles cómo se desarrollan y vamos nos estamos pasando un montón del tiempo de tiempo y eso que les hemos cortado o sea tienen un desparpajo y un dominio del medio increíble claro bueno la idea era esa que ellos se familiaricen con la radio que puedan expresarse y además que les sirva a nivel terapéutico entonces además de divertirse de conocer mucha gente porque realmente está pasando pues un abanico muy grande de personajes de actores cantantes políticos no sé cuánta gente ha pasado ya por allí y tiene una función doble es la terapéutica y la la de que lo pasen bien nada más entonces no tiene nada más y nada menos nada más pero siempre enfocado como un taller no pretendemos para nada ni ser una radio profesional ni acaparar más de lo que nos corresponde que es un taller bueno llevas una camiseta preciosa ahora leeremos una foto de radio terrícola se les ha olvidado traerlas has visto es que he notado un punto de sí sí ahora nos está enseñando también Sergio la suya parece que hay camisetas tenemos una a nosotros tenéis un regalo David Ferrero buenos días y bienvenido qué tal buenos días y muchísimas gracias por esta gran acogida con radio terrícola y bueno la gran acogida que siempre hacéis a Embera muchísimas gracias quería que en titulares por quien no conozca porque nosotros hablamos de Embera como alguien que forma parte ya de nuestra familia pero qué es Embera bueno Embera es una asociación que se dedica y cuya misión es acompañar a las personas con discapacidad sobre todo intelectual desde el momento en el que nacen pues a lo largo de todo su ciclo vital fundamentalmente con un objetivo que es la inclusión laboral ¿por qué? porque queremos la inclusión social pero nos damos cuenta de que esa inclusión laboral es muy difícil que una persona tenga independencia entonces siempre todos nuestros esfuerzos están encaminados a la inclusión a la inclusión laboral de todas formas les ofrecemos servicios asistenciales durante toda su vida desde atención temprana una unidad que lleva un año funcionando en la que somos pioneros y que es la unidad de neurodesarrollo infanto-juvenil después también con formación desde los 18 años formación para el empleo donde se pueden sacar títulos como la ESO la educación secundaria y programas profesionales y luego también pues esa inserción al empleo pero qué pasa si no podemos realizar esa inserción efectiva pues contamos con centros como el que dirige Sergio que es el centro ocupacional y también residencias residencias de mayores residencias para gravemente afectados y bueno pues también centros especiales de empleo que tenemos en diferentes puntos de España donde aquellas personas que no se pueden insertar en la empresa ordinaria porque las empresas todavía hoy en día no están preparadas pues sí que puedan trabajar y tener pues un salario unos derechos laborales igual que los tenemos todos en estos centros especiales de empleo gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy ha sido precioso seguro que para nuestros oyentes también ver gente tan preparada como lo sois con tantas ideas y bueno tendréis que volver porque tienen también publicidad nos la quieren poner en el programa si ya les hemos dicho que David entiende de votos y todo Michel quiere cantar entonces os digo hasta pronto amigos perfecto María José y Jessica gracias gracias por todo eso es déjate de historias con María José Peláez es radio